de la verdad con mucho ánimo, mucha energía positiva. Hoy jueves 19 de diciembre del año 2019 me acompaña Eric Doni Turbí Pérez. Cariñosamente Eric, un joven creativo que viene a presentarnos parte de sus creaciones, todas manuales, ¿verdad que sí? Sí. Bienvenido y buenas tardes. Gracias. Gracias a ti por estar aquí en República de la Verdad. Cuéntanos un poquito antes de, porque cuando la gente escucha creativo, simplemente piensa eso que, ¿cuál es tu formación académica? Buenas, nuevamente mi formación académica, la básica que es la que utilizo en este caso, es artes plástica. Ya luego cursé una licenciatura en diseño de interiores en la Universidad Católica y posteriormente un máster en diseño industrial, especialidad interiorismo inmobiliario. ¿Cómo fue? Repítese otra vez. Diseño industrial, especialidad interiorismo inmobiliario. ¿Eso es para oficinas? Eso es, todo lo que tiene que ver con el interior de una edificación, dígase un hospital, una oficina, un restaurante, un bar, un apartamento, etcétera. Y otro segundo máster en visual merchandise, es que aparatismo. Ah, pero muy bien. Y un curso superior o un técnico en fotografía, que es lo que yo hago con este proyecto, que es una combinación de arte, diseño, fotografía. Y lo que trato es de plasmar un poco lo que es la cultura dominicana fuera del país, que es donde está la sede de la marca. O sea que estos productos que vemos acá no son muy puntualmente para el público dominicano, sino para el público dominicano que vive fuera. Sí, bueno, el proyecto lo creé en Madrid hace dos años. ¿Cómo se llama tu proyecto? Arc Pargatas. Arc Pargatas. Sí, es como Arte y Pargatas. Arte. Sí, ART y Pargatas. Exacto, Arte y Pargatas. Y lo creé en Madrid con la intención de dar a conocer la cultura dominicana fuera de aquí. Pero claro, el dominicano ausente también se siente identificado y se siente cerca de su país. A República Dominicana por temporada siempre tengo el producto porque es algo muy manual, muy personalizado. Todo es pintado a mano. En el caso de los bolsos son los macutuos de nosotros, que yo lo que hago es que lo llevo a España y entonces le coloco lo que es la solapa con piel y las terminaciones y pinto sobre la piel con una pintura especial para la piel. Y el de la zapargata con una pintura textil. ¿Y el material que utilizas para ambos, para todos los que vemos acá? ¿O tú las compras hechas? ¿Cómo funciona esto? Mira, estos son de aquí, de los artesanos de República Dominicana. Perfecto. Todo esto se lo coloco yo. Las zapargatas, aprendí a hacer las zapargatas, pero por el tema de tiempo no me da para hacer las zapargatas. Entonces además hay que dar una, todo es una cadena. Se lo compro a los artesanos porque la intención es de que… Dinamizar la economía. Y ayudan uno con otro. Claro. Los artesanos la hacen, las cosas en la mano y le colocan lo que es toda la tela y esas cosas. Entonces ya yo me quedo con el producto o el lienzo, que para mí este es mi lienzo y entonces pinto la figura que voy a colocar. ¿Y cómo ha sido la aceptación de tus productos? Que veo que son varios. Me dijiste también que que tienes portapasaportes con diseños de cosas dominicanas. Sí, el portapasaportes es algo reciente, lo que es el portapasaporte, el identificador de equipaje o de maleta, los arros de aluminio que… Se usan en los campos, una belleza. Esto fue una edición especial que… Las muñecas sin rostros. Sí, que realicé por el tema de las navidades. Sí. Y eso que te decía del complemento es porque me pedían algo más aparte de las zapargatas. Primero fueron los bolsos y luego las otras cosas. Además en Europa, por el tema del invierno no se utilizan las zapargatas, se utiliza solamente en primavera, verano y lo otro se utiliza todo el año. Porque allá sí hay invierno. Sí, bueno, aquí hay un ligero invierno también. Un frío, un frío. Nunca se compara con ese frío intenso que se siente fuera del país. ¿Y qué tan difícil ha sido como joven, preparado, bien formado, emprender tu propio negocio? Si supieras que hay más oportunidades o más facilidades fuera del país. ¿Qué? ¿Cómo así? Yo cursé dos másteres en España. Uno fue con una beca que me proporcionó el Ministerio de Educación Superior y el otro me lo costeé yo. Y la demanda de empleo es muy grande. O sea, hay oferta de trabajo para la persona que tiene formación. Y se facilita un poquito más que aquí. Pero entonces está el tema que aunque una persona tenga formación debe estar legal en ese país. Y me parece que es ahí entonces el inconveniente para las... incluso para los que decidan emprender un negocio, ¿no? Sí. Yo siempre estuve legal. Porque España te da la opción de que si tú estás estudiando, el tiempo que estás estudiando demuestra que estás haciendo los estudios. Tú tienes una documentación de estudiante. Luego de que pasa una cantidad de tiempo, si una empresa te hace un contrato de trabajo o una oferta, tú adquieres la residencia inicial de trabajo. Y tú has recibido... Yo ya llevo dos años con la residencia esta. Porque yo mientras estuve estudiando, estuve como becario, que allí se llama becario al que está como pasante. Es obligatorio el que hace un máster, que tenga que ir a una empresa, hacer las prácticas. Como aquí en la pasantía, por decirlo así. ¿Tú vas y vienes a República Dominicana o estás ya de manera permanente allá, de manera permanente aquí? ¿Cómo es el proceso? Yo estoy de manera permanente allá. Pero suelo venir a la República Dominicana una o dos veces al año, dependiendo de ciertas condiciones. De ciertas condiciones. Y cuando tú dices entonces que es más fácil allá, es que quisiera que abundaras un poquito más de eso. ¿Cuáles dificultades hay aquí que no hay allá? Bueno, no quisiera... Ok, la intención no es acabar con nada ni con nadie. No, todo lo contrario. Lo que sucede es que también nosotros somos un país más pequeño. El grado de, por decirlo así, de... Bueno, no me voy a complicar. Los puestos de trabajo no se comparan aquí con una gran ciudad. Entonces, en una provincia allí, es una provincia de España, por ejemplo, no es lo mismo que una provincia de República Dominicana. Ok. Puede ser una comunidad, por decirlo así, una región, puede ser igual o más grande que Santo Domingo. Ok. Entonces, hay más empresas. Más público. Hay más público. No hay el tema... Sí hay la recomendación, porque existe la recomendación igual que aquí. Pero sobre todo, tu trabajo habla. Tú haces un buen trabajo, tú tienes que hacer una disciplina. Y se valora. Claro. Tú puedes aplicar al puesto de trabajo, como se está haciendo aquí hace un tiempo con el tema de las licitaciones para las obras y los maestros. Pero eso se hace ya en todas las áreas. Gracias. Me gustaría que tú, un consejo, alguna recomendación a aquellas personas que sientan que tienen algún don del cual vivir, que lo puedan desarrollar. Que no se rindan, que insistan, que tú te puedes caer una, dos, tres, cuatro, cinco veces, pero hay que levantarse. Dicen que tocarnos entrar, hay que probar, hay que probar de poquito, poco a poco, poco a poco. Y simplemente, si las cosas no te salen a la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, se intenta otra cosa. Se intenta otra cosa. Tus números de contacto, tus redes sociales, para que los amigos televidentes y todo el que ve este programa pueda ubicarte. El número de contacto en República Dominicana sería 809-377-7736. Y el Instagram, que es por ahí que manejo todo el proyecto, es artpargatas. Artpargatas, es A-R-T-P-A-R-T-A-S, artpargatas. Artpargatas, así mismo. Señores, hemos conversado con Miguel Rodríguez, creativo, y con todo un prontuario de profesiones que han dado como resultado la creación de todos estos productos hermosos que ustedes ven acá. Los precios, antes de irnos, más o menos por donde andan. Hay diferentes precios. Diferentes precios. Pero hay desde 1.500, 3.000, 2.500, 800. Como son artículos distintos, así están los precios. Exacto, y personalizados. Pero claro, me pueden escribir y yo le doy lo que necesito. Excelente. Miguel de Bela, gracias por estar aquí con nosotros en República de la Verdad. Y a ustedes, amigos televidentes, no se muevan. Que da contenido interesante en República de la Verdad. Nos vamos con este merenguillo. Ábreme la puerta porque si no te darás. Ábreme la puerta pero hazlo como orgullo. Toma mi regalo y dame, dame, dame. Yo vine pa' que tú te digo ahorita. Yo vine pa' que tú me des un trago. Yo vine pa' que tú te digo ahorita.